Fueron en auto a buscarlos porque ya era muy tarde. Yo los vi, señor. A Fatma Gul y a ese infeliz. Yerim Ilgaz. Vi que estaban susurrando. Él corrió cuando llegué. Era él. Le pregunté a Fatma Gul quién era. Empezó a decirme muchas mentiras. Que ella no lo conocía, que nunca lo había visto. Al otro día yo volví al mar. Yo la amenacé. Con romper el compromiso. Le grité y peleamos mucho. Ella, Fatma Gul, fue donde él. ¿Fue a su casa? No, a esa playa. La escena del crimen. Fue allí, señor. Le dijo que la dejara. Estaba muy asustada. El tipo intentó convencerla, pero... Cuando vio que no pudo, decidió forzarla. Ahí fue que la violó. Ese desgraciado. La familia y Azara no está involucrada en el incidente. Él es el único culpable de ese hecho. Aún no entiendo por qué conoce todos los detalles. Por su cuñada. ¿La cuñada de quién? Fatma Gul. O cada esquete en sí. Me volví loco cuando me enteré de lo que había pasado y busqué a Fatma Gul. Fatma Gul no hablaba. Le pregunté una y otra vez, pero no me dijo nada. Le pregunté a quién lo hizo, pero no hablaba. Estaba triste. Y luego se escapó del hospital. Yo era parte de ese equipo. La buscamos. Por todas partes, por mucho tiempo. Lo puede confirmar con la policía. Mukaddes le contó todo a mi madre llorando, segura de que se había ido tras ese tipo. Luego de eso, la encontraron y se casaron. Bueno, hablemos de Selim Yassaram, Erdogan Yassaram y Bural Namli. ¿Cuál es la razón de que el señor Kerim Ilgaz denunciara a sus propios amigos? Él les dijo lo que pasó desde el principio. Porque se quería esconder. Después de haber cometido aquello. Ellos le ofrecieron el matrimonio. Incluso involucraron también al señor Munir en el asunto. Como dije en mi testimonio, él pidió dinero para ir a Estambul. La intención que yo tenía era ver a la chica cuando ellos insistieron. Kerim Ilgaz está mintiendo. Él convenció a Fatpagú. Lele dijo que no la violó, que los otros fueron los que lo hicieron. De esa forma, él sale libre. Y aparte le saca dinero. ¿Por qué le darían dinero por un crimen que no cometieron? ¿Por qué intentarían callarlo? Ellos ya lo habían hecho antes. Así es, lo ayudaron. Pero él se atrevió a pedir más. Pidió dinero usando mi nombre. Les dijo que si no lo ayudaban a escapar, entonces yo lo mataría. Y como esos chicos son sus amigos, lo ayudaron. Erdogan le dio dinero, se limló. Bueno, ahora quiero escuchar todo sobre su llegada a Estambul. ¿Cómo fue que comenzó a trabajar en su compañía? Vine y despedí trabajo. No podía vivir en el pueblo, me quedé sin dinero. No tenía dónde ir. Han pasado 18 días. ¿Qué crees que están haciendo allá afuera? ¿Cómo puedo saberlo? Tampoco sabemos nada de Meltem. No me hables de ella. Si me creyera, ella hubiera hablado con su padre. Paso rápido, paso rápido, imbéciles. No lo mires. ¿Cómo pueden salir a tomar aire fresco? ¿Acaso no tienen vergüenza? Solo quiero hablar por teléfono. Sí, claro. Habla por teléfono, así podrán saber todo lo que hablamos en la corte. ¿Los intervienen? ¿Qué crees? Apuesto que hay música de fondo también. De todas formas, no creo que en estas condiciones tu conversación sea muy romántica. Y si Meltem dice algo. Directo en el blanco. ¿Cómo se sintió eso? ¡No te metas conmigo! ¿Qué vas a hacer? ¡Habrás muerto para cuando yo salga libre! ¡Muévenselos! ¡No dejes que llegas en el aire! ¡Muévenselos a un montón de imbéciles! ¡Ellos ni siquiera deberían estar aquí! ¡No le sigas el juego! ¡Me voy a volver loco si me quedo una noche más en este lugar! ¡Hay que esperar hasta el día del juicio! ¡Solo aguanta! Que tenga buen día, señor. Gracias. Bien hecho, Mustafa. Se confundió lo suficiente. Llamarán a la cuñada de Fad Magul para que dé su testimonio. La puedes convencer. Al parecer no hay opción. ¡Ahí vienen! ¡Rápido! ¡Momento! ¡Momento! ¡Espera un segundo! ¿Qué está sucediendo? Señor, díganos. ¿Es verdad que dos de los príncipes del Holding Yasarán se encuentran bajo arresto? Todos tenemos la copia de la denuncia, señor Munir. A ver, escúchenme. Y también nosotros contamos con la copia de la decisión de la corte. Desafortunadamente es verdad. Eh, han sido difamados, pero todo es un error. Eh, muy pronto los liberarán y los declararán inocentes. ¿Por qué sucedió? ¿Qué opina usted? Entiéndame, por favor. No puedo explicar nada ahora. Este es un asunto muy delicado. Pero puedo decirles con toda seguridad que no es verdad. Todo lo que se ha dicho es parte de un juego en contra de la familia Yasarán y Namli. ¿Es verdad que Mustafán Al-Sali es el ex prometido de la mujer involucrada? Bueno, eh, así es. Y él ya entregó su testimonio como parte de la investigación. Como corresponde en todo caso. De acuerdo con el resultado del primer juicio, ¿piensa que una orden judicial de arresto marcaría un ejemplo para las próximas decisiones? Eso es totalmente imposible. Por favor, no haga preguntas con rumores como evidencia. Y según la demanda, ¿la familia Yasarán ya ha encubierto este incidente previamente? No, eso no es verdad. No. Pero, señor, está escrito aquí. Ya sé lo que está escrito ahí, pero no es verdad. Y ustedes saben perfectamente que no está bien hablar de un tema que ya ha pasado a la corte. ¿Qué puede decirnos sobre la denuncia de su novia? Discúlpeme. Señor Mustafá, hable, por favor. Esto era lo que yo me temía. Pensé que no lo sabría, ya que el caso aún no está en vista. ¿Cómo saben estas cosas? ¿O quién habla con la prensa? No, 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 no Gracias por ver el video.